Bienvenido a otro video, uno de esos que tanto me pidieron, capó, vení, guardabarro, poliuretano, lo que tanto me pidieron. Vamos a pintar este capó, ya lo tengo todo lijado con 800, acá tenía unos detallecitos, se los arreglé, lo mismo de este lado, ya lo maticé todo con 600, después lo terminé con 800, ya está listo para pintar. Ahora lo que voy a hacer es, tengo un blanco poliuretano que le voy a hacer una, le voy a dar primero de base como para tapar el naranja y después le voy a dar el color que realmente va. Y en el guardabarro voy a estar pintando eso que ya lo reparé, ya está listo para pintar. Allí vamos a ver cómo queda y de paso les voy a mostrar la proporción, la aplicación, el pico de la pistola, todo lo que siempre me preguntan para saber cómo se usa y por qué no hay que darle barniz al poliuretano. Ahora se lo voy a explicar. Bueno, momia, vamos con lo más importante. Slip comeback, con la misma que doy la tinta, la voy a usar para dar el poliuretano, ¿está? Pico 1.3 o 1.4 es lo que pueden usar para pintar con poliuretano. ¿Cómo es la preparación, la dilución del poliuretano? Por lo general, 2 a 1. Dos partes de pintura, que la tengo ahí. Esta es la que usas de base. Y una parte de catalizador más diluyente. ¿Está claro? Ve que llega hasta el 3. Mirá. Ahí está enterrado. ¿Ves? 3. ¿Está? 2 a 1. Hasta el otro 3. Ahí vamos, 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 vamos. No llegamos más. Catalizador. Y de ese 3 al otro 3, diluyente. ¿Está claro? Pero, igual siempre antes de ponerle el catalizador, el diluyente, mejor dicho, lo que me falta ahora, mezclenla a la pintura. Así se unifica bien. Y después, ahí recién le echan el diluyente. Ahí ya cargué toda la pintura. ¿Ven? Está hasta por acá más o menos. Vacío. Siempre tengan en cuenta que el poliuretano, todo lo que preparan, si no lo van a gastar, lo tienen que tirar porque se pone seco adentro de la lata. Están preparando en menos proporción. O sea, en vez de hacer cuatro medidas, hagan de a uno o dos para que si les sobra, lo tienen sin catalizador y lo pueden seguir usando. Porque si les sobró, por ejemplo, media taza de soplete, lo tienen que tirar porque eso se seca. Fuiste. Por más que lo pongas en la lata, la cierres bien, fuiste. ¿Lleva barniz? No lleva barniz. Ahora les voy a explicar cuál es el secreto para que quede como si tuviera barniz. Pero no adelanten. Vamos a regular el soplete, momia. Ahí lo tengo todo cerrado. El caudal de material. Punto arriba. Una vuelta. Dos vueltas. Y media le voy a dar yo. Abanico. Ahí está cerrado. Una. Dos. Vamos a hacer tres. Porque es el capó. Bares. Dos. Porque es lo que me recomienda usar la Walcon. Hay que ver la que tienen ustedes. Cuál es la medida que necesita de bares para andar óptimamente. Yo ya pasé todas las gasas barnizadas. Ya prendí el extractor. Ya tengo todo listo para ponerme a pintar. Así que primero voy a empezar por el capó. Así empiezo a cubrir el blanco. Este que les voy a dar es un blanco puro. En este caso. Si ustedes no tienen un blanco puro. Pueden comprar más pintura. O otra opción que podían haber hecho era darle todo primer. Lijarlo. Y pintarlo. Para mí. Me ahorré un paso. Le doy este color. Y lo voy a pedir. Vamos a pintar. ¿Vos mirá? ¿Todo listo? ¿Está? Tres manos vamos a dar. ¿Cómo vamos a dar las tres manos? La primera rápida. Lluviosa. Lo más fina posible. ¿Por qué lo más fina posible? Porque necesito que no sea una mano porosa. Para que después no me quede tanta cáscara en naranja. Porque el poliuretano tiende a hacer eso. Es un secreto que no todos te lo dicen. Pará. Porque tengo calor. La segunda mano. Ya vamos a mojar más despacio. Vamos a mojar más tranquilo. Y que sea más uniforme. Y la tercera tiene que ser de terminación. Y que quede con ese efecto wet look. Mojado. ¡Wow! ¿Me entendés? ¿Bien? Como si estuviera modando barniz. Tiene que brillar. Pero acá se lo voy a mostrar. ¿Ven? Acá ya le di la primera mano. ¿Ven que está brilloso? Y no tiene barniz. Bueno. Ya más o menos cubrí. Igualmente seguro que ahí arriba si lo ven. ¿Ven que se trasluce el primer? Hay que darle por esos dos a tres manos. ¿Pero ven que ya queda brilloso? ¿Ven que se trasguye? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánto esperan entre mano y mano? Unos 10 minutos aproximadamente. Hace calor. Tengo a que hacer máster allá prendido porque si no, me muero. Y el extractor también. No sé, debe hacer unos 30 grados, 20 y pico grados fácil de calor o más. Con 5 minutos aproximadamente está muy bien y la pintura la dejan adentro del recipiente de la pistola y no lo tocan. No pasa nada. Eso sí, si se duermen y esperan unos 20 minutos, entre mano y mano se les va a secar la pintura. De hecho, me acabo de dar cuenta que es muy probable que me sobre un poco de pintura. Aunque ahora la segunda mano ya con lo que voy a mojar, capaz que tengo suerte y la mato toda esta. Pero vamos bien. Si hasta ahí siguen, déjenlo en los comentarios. ¿Está claro? Ahí está con la segunda mano de color. ¿Ven que ya queda brilloso el barniz, el barniz, el polio de etano? Igual me falta la tercera mano del color que realmente es del auto. ¿Está? Pero ven que si ustedes lo cargan, ya tiene que llegar con brillo. Yo traté de que el polo quede lo más planchadito posible para que después sea más fácil de lijar y quede lo mejor posible. Pero eso es para que lo tengan en cuenta. Igual ahora les voy a mostrar el color real cuál es y cómo lo aplico para que vean cómo lo mojo y para que quede así. Y no tengan necesidad de usar barniz a la hora de usar polio de etano, momia. Porque están gastando un montón de plata al cueste. Sí, tiene un bollo ahí y tiene un bollo allá. El capó es de fibra y no solamente tiene esos bollos, sino que tiene unas imperfecciones que son un caos y no me pidieron lujo, sino que le cambia el color. Por si algún detallista me hace, se los explico yo antemano. O sea, no querían que quede derecho nada porque ni que lo cargue de masilla. Al contrario, es un auto de picada, así que la idea es que quede blanco. Ahora vamos a darle la última mano y vamos a terminar el guardabarro, que para el guardabarro les tengo una sorpresita. Bueno, ya enjuagué toda la pistola. La tengo limpia otra vez de vuelta. Ya revolví bien la pintura. Este es el color que va. Vamos a prepararlo otra vez de vuelta. Vamos a preparar tres medidas. No, vamos a preparar dos medidas. Por si no lo entendiste, te lo muestro otra vez, mirá. Le mando hasta el 2. Hay que embudo que me hice, papá. Nada de ensuciar la lata. Un poquito más, un poquito más. No sea, pijotero. Llegamos ahí a la linita, a la linita, a la linita. ¿Quieren la linita? Vamos a la linita. Listo. Dejás esto ahí. Y ahora vamos con el catalizador. Hasta el otro 2. ¿Va? Un espectáculo, papá. Y ahora hasta el otro 2 diluyentes, momia. Mezclamos. Ponemos filtro. Y pintamos. Bueno, ahora sí. Vamos con la última mano. Ya cargué el soplete. Ya está. Pero ven como va. Siempre queda brilloso, mirá. ¿Se dan cuenta que no hace falta darle barniz arriba? Lo único que tienen que hacer es pintar como corresponde, sin miedo. Nada más. Mirá. Mirá, capo. ¿Se entiende? Verdad, se lo voy a mostrar. ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vieron que es simple? Es darle sin miedo, nada más. Ahí está, sin miedo. Terminado. Bueno, obviamente hay que pegar una lijadita para lustrarlo y ya está. Y el guardabarro. Ya le di también. ¿Ven cómo brilla? ¿Ven cómo se nota ahí la diferencia de color? Bueno, vamos a hacer alguna cosa y la puedo disimular. Pero tienen que esperar un poquito. Bueno, mirá, dato importante. Cuando terminen de pintar siempre, vacíen la pistola y limpien el alma en el momento. Porque si el polio de tano se seca, van a acordarse de todos los santos habidos y por haber. Yo ahora esto lo abierto ahí, lo cierro y lo tiro a la basura. Ya está, chau. Que se quito. Y ahora limpiar el soplete. No me aguanté, ya lo desempapele y ya le puse el capó encima para ver si el color había quedado realmente como yo quería, momia. El polio de tano es medio engañoso, así que les voy a mostrar cómo queda. Para que tengan un adelanto de lo que falta todavía de hacer en este auto. Así que no se vayan. Mirá. Sin lustrar, podemos decir que estamos bastante bien con el color, ¿no? Obviamente que... Me podés ir ahí un poquito, pero yo creo que estamos bien. Mirá. Sí, ahí hay una basurita, unos peritos que se me pegaron, pero no pasa naranja. Eso ahí una lijadita fue. ¿Se dieron cuenta que al guardabarro no lo pinté todo? ¿Se dieron cuenta que le di blender? No, porque no se lo mostré. Pero si lo ven, ahí, a reflejo, ¿ven cómo se nubla? ¿Se dieron cuenta? Esa parte. Y lo mismo acá. ¿Ves? Está todo nublado. Sí, le di blender. Así que... ¿Por qué no lo mostrás como lo hacés, chabón? Y no, momia, ¿cómo te voy a mostrar cómo hago eso? Cuando des los cursos de pintura, que después... ¿Qué me diferencia a mí del resto? Nada, me tengo que guardar algo, si no va a ser lo mismo que ven en los videos. Pero se los voy a mostrar terminado. Para que vean que en el polio de etano se puede... Con cuidado. Y cuando vengan a mis cursos, se los explico. Mirá cómo quedan las manos. Por no usar guantes y por el calor. Vamos a terminar ese auto que tiene que quedar así. Bueno, acá pues ya te lo mostré cómo quedó. Mirá qué lindo los cuatro muñecos que tenemos acá. Mirá. Ya te lo voy a mostrar en el próximo video. Allá tengo el portón que lo saqué para mandar a hacer color. El guardabarro con el retoque. Hay que ilustrarlo completo. El dueño quiere que quede pipón, pipón. Y a su vez hay que pintarle todo esto, momia. De blanco. Bien de picada, bien de autódromo. Mirá todos los lujos, los chiches que tiene esto. ¿Te lo vas a perder? Suscribite. Y ponete la campanita que en el próximo video lo terminamos.